Como te amé No cabe más en mi corazón Te perdoné más de una vez Pero ya ves que lo volviste a ser Veste de mí No soy el mismo que una vez sufrí Por tus mentiras pensaba morir Mejor no vuelvas, no te quiero aquí Vete de mí No malgastaré más mi amor por ti Al fin de cuentas ya no era feliz Por tus mentiras No te vas a arrepentir Yo me entregué en cuerpo y alma Te di mi amor y tú no valorabas Ya rebosó, se regó la taza Yo ya no creo en tus mentiras falsas Te perdoné más de una vez Pero ya ves que lo volviste a ser Veste de mí No soy el mismo que una vez sufrí Por tus mentiras pensaba morir Mejor no vuelvas, no te quiero aquí Vete de mí No malgastaré más mi amor por ti Al fin de cuentas ya no era feliz Al fin de cuentas ya no era feliz Al fin de cuentas ya no era feliz Por tus mentiras No te vas a arrepentir 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 Gracias por ver el video